Hablan de amor Sin una razón ¿Qué es lo que hiciste cuando escondiste mi corazón? Si el amor no va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si volvemos a empezar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creí en vos Escuché mi corazón Seguí tu voz El fuego me encontró Si el amor no va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si volvemos a empezar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el amor no va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si volvemos a empezar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?